¡Vale, y las tenemos en pista! ¡Dios mío, qué salida, qué potencia! ¡Vas a ver! ¡Eja aquí! ¡Eja el inside! ¡Vale! ¡Eyna Mañez en primera posición con el Dursal 16! En segunda posición, Mónica... ¡Tres en ando! ¡Va a tener! ¡Aina, Aina en segundo! ¡Aina en segundo! ¡Va a su última curva! ¡Ultima ruta! ¡Primera ganadora Aina! ¡Segunda Aina! y Mabel en tercera posición Bruton la carrera de las Fominas Olympic